El acusa de ser perseguido, no al comunismo, poner al Perú por encima de toda ideología, no es un dictador de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. El Rolex Gate en Perú sigue trayendo cola. Renuncia masiva de seis ministros en medio de la investigación a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por un supuesto enriquecimiento ilícito. Esto a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado en su patrimonio de bienes. El ministro de Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimintir. Horas después le siguieron los pasos otros cinco de la cartera de mujer, educación, desarrollo, agrario, producción y también de comercio exterior. Estos cambios se dan justo cuando este miércoles el nuevo primer ministro, Gustavo Adrián Sen, y su cambiante o variante de gabinete compuesto por 18 ministros, deben concurrir al Congreso a pedir un voto de investidura en una presentación prevista desde hace un mes aproximadamente. Bienvenidos. Gracias. Señor Walter Ortiz Acosta. Morgan Nicole Quero Jaime. Ángel Manuel Manero Campos. Sergio González Guerrero. Jura usted por Dios y la patria. Sí, juro. Boluarte se enfrenta a una moción de vacancia y veíamos cómo posesionaba a los nuevos integrantes de su gabinete. La primera de estas mociones de vacancia la impulsa del Partido de Perú Libre. Esta iniciativa no solo es por el escándalo del Rolex Gate, sino también por más de los 60 muertos en las protestas del 2022-2023, que precedieron tras el encarcelamiento de Pedro Castillo, motivo por el cual Boluarte asumió el poder. Nuestra moción de vacancia está en concordancia con el clamor del pueblo, genuino, en su origen reivindicativo desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que se usurpa el cargo de la presidencia. Perú Libre no reconoce a Boluarte como presidenta legítima ni legal, debido a que su asunción es resultado de un golpe militar, parlamentario y judicial. Otra moción la impulsa la bancada Cambio Democrático, Juntos por el Perú, la cual también solicita un adelanto de elecciones. Pese a que para nosotros ya hay un problema de fondo desde el 7 de diciembre, que es, por supuesto, este tema de los fallecidos. Cuando inició el gobierno. Correcto. Y finalmente, quisiera adelantar, yo he enviado el día de hoy también una, el día de ayer, perdón, una carta al jurado nacional de elecciones, porque he sido una de las que está promoviendo desde hace mucho tiempo el adelanto de elecciones. Estos hechos tienen un propósito de resquebrajar el gobierno, resquebrajar la democracia y resquebrajar la institucionalidad. Si bien el país se va a desestabilizar económicamente, bueno, la impunidad es peor y vivimos en bastante impunidad. Y en caso de que Dina Boluarte sea acusada formalmente, solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato. Esto es en julio del 2026. Esto según establece la Constitución. Sin embargo, si la moción que presentó el Partido Perú Libre, que debe ser sometida a aprobación del legislativo, deriva en la destitución de la mandataria, el resultado podría ser diferente. Vamos inmediatamente a conocer cuál es el entorno en el que viven los peruanos políticamente hablando a partir del Rolex Gate, que involucra a la presidenta de los peruanos. Voy a dar la bienvenida. En Perú me acompaña Margot Palacios Guamal. Ella es congresista y además portavoz del Partido Perú Libre, organización política que pide la moción de vacancia a la presidenta Lina Boluarte. Gracias por estar con nosotros. Margot, bienvenida al canal de las Américas NTN24. Muy buenas tardes y muy agradecida por este espacio. Es así, estamos nosotros promoviendo esta moción de vacancia que ya ha sido presentada y es la moción de vacancia 10.085. Por los casos que ustedes han señalado al inicio de esta edición, en el cual se le señala a la actual señora presidenta de la República de no haber declarado las valiosas, en este caso, relojes de alta gama que ella tiene cuando todo funcionario está obligado a declarar si tiene, en este caso, joyas o relojes que estén valorizados más de 3.000 dólares. Gracias, congresista, por esta introducción. Ya vamos a desarrollarlo durante el programa. Voy a darle también la bienvenida al congresista Alejandro Muñante. Él es Muñante Barrios, es presidente de la Comisión Revisora del Código de Ejecución Penal del Congreso de la República de Perú. Gracias por estar con nosotros, congresista. Bienvenido a Ángulo. Muchas gracias por la invitación. Atentos a la pregunta que puede realizar. Gracias. Gracias también. Voy a saludar y a dar la bienvenida a Miguel del Castillo, analista político y periodista. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ahora sí, en un desarrollo un poco más profundo, congresista Palacios, las razones que tendría su fuerza política y este planteamiento que tienen para la moción de vacancia propuesto para la presidenta Adina Boluart. Adelante, por favor. Bien, según la constitución política del Estado, cuando un presidente de la República tiene una permanente incapacidad moral, es sujeto a una moción de vacancia presidencial. En ese sentido, es que se ha presentado y se ha promovido, obviamente, esta moción de vacancia, donde está participando con sus firmas diferentes bancadas del Congreso de la República. En relación a que, desde el día de hoy, la señora Adina Boluarte no puede justificar cómo ha obtenido estos relojes de alta gama y cómo le hacía mención. Todo funcionario público tiene que declarar a la Contraloría de la República. En este caso, algunos artículos, joyas, estén valorizados por más de 3.500 nuevos soles, que aquí, 3.500 dólares, perdón, que aquí son aproximadamente más de 10.000 soles, dos unidades impositivas tributarias. Hasta el día de hoy, ella no ha mostrado con documentos, finalmente, cómo es que ha obtenido estos relojes Rolex de alta gama. Y, más bien, ayer nos ha dado la sorpresa que ha denunciado que se habrían perdido estos documentos que acreditaría que ella es la propietaria. Entonces, esto se suma más a esta insultidumbre y, pues, forma de no poder justificar, argumentar con documentos cómo es que ella ha obtenido estos más de 14 relojes de alta gama, entre ellos seis Rolex y una pulsera, en este caso Cartier, que están valorizadas. Cada una de ellas, por ejemplo, los relojes Rolex, entre 6.000 a 18.000 dólares y una pulsera por más de 50.000 dólares. Congresista Muñante, quiero conocer su criterio con lo que ha expresado la congresista Palacios, pero la pregunta para ustedes es, ¿por qué, de pronto, no es dable plantear esta moción, esta moción de vacancia que están pidiendo algunos partidos políticos en el Congreso? Yo creo que es un oportunismo político de parte de algunas bancadas que, en ese afán de esa venganza a lo que ellos consideran traición ideológica, están promoviendo sin esperar los resultados de una investigación seria y objetiva. Por ejemplo, se están diciendo mentiras o ambigüedades que no se están corroborando a ciencia cierta. Por ejemplo, la congresista Margot mencionaba de una denuncia por la pérdida de la boleta. Bueno, ya la Policía Nacional ha salido a aclarar que esa denuncia es falsa, que no existe. Ahora bien, el día viernes de esta semana recién se va a conocer la declaración de la presidenta Boluarte en sede fiscal. Ella solicitó que se le adelante la declaración, pero ya hemos visto que la Fiscalía no ha aceptado ese pedido y ha señalado que es el día viernes de esta semana la fecha en la que ella va a declarar. Sería importante conocer esa información o esa declaración para, a raíz de eso, nosotros sacar mejores conclusiones y evaluar con seriedad, con responsabilidad, las acciones políticas que esto podría desencadenar. Plantear una moción de vacancia como la que ha presentado Perulive, quien por cierto es el partido que ha llevado a la señora Boluarte al poder, ¿no es cierto?, y que con varios de sus votos en favor de la vacancia del señor Castillo ha propiciado que la señora Boluarte sea hoy la presidenta de la República, yo creo que esa moción no es responsable porque no ha esperado siquiera los resultados o el desarrollo de las investigaciones y mucho menos ha esperado los descargos de la presidenta en sede fiscal. Nosotros hemos sido bastante drásticos al pedirle, al exhortarle, al exigirle a la presidenta Boluarte que brinde las explicaciones ante la ciudadanía, pero ya hemos escuchado a su abogado que ha señalado que primero va a declarar en sede fiscal. Vamos a esperar eso para después evaluar nosotros las acciones que vamos a tomar. Gracias, congresista, por esa primera intervención. Miguel del Castillo, quiero saber su criterio. Ya hemos escuchado al congresista, dice, esto podría tratarse de una venganza, hay que esperar las declaraciones de la presidenta Boluarte, en cambio la congresista Palacios ha dicho hay razones suficientes como para plantear esto. ¿En qué nos quedamos, usted como analista político, como periodista, y cuánta implicación tiene esto cuando se conoce de una vez más un caso que involucra a un mandatario en el Perú? Sí, lamentablemente, no solo en el Perú, sino en la región, estamos en una situación así. Primero es que creo que la presidenta Boluarte, que había manifestado varias veces antes de asumir el mando, que si se iba el presidente Castillo y ella se iba con él, no cumplió su promesa, y tiene problemas de legitimidad, y ello conlleva unos problemas de gobernabilidad. Pero fuera del tema ético, un proceso constitucional de sucesión, la señora Boluarte asumió el poder en el Perú, no se infringió en ninguna norma, ella era presidenta de la República, ahora estamos en un tema de índole ético y moral. Como bien lo ha suscrito el congresista Muñante, creo que debe ser la justicia, quien luego de las investigaciones, dará un veredicto, una sentencia al respecto, pero el Congreso también en su rol de control político tiene la función de hacer un, valga la redundancia, un control político sobre la gestión de la presidenta. Lo que sí sorprende es que quienes promueven la moción de vacancia son los antiguos aliados de la presidenta Boluarte, cuando ha sido ministra y está en un gabinete, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, está ahí suscribiendo la vacancia, y Perú Libre mismo que también ha participado en gabinete con la señora Boluarte, promueven esta situación. Hay que separar las cosas, y creo que hay que anteponer la gobernabilidad del país, y más bien, al vernos en esta encrucijada, ver cuál puede ser la salida, cómo creamos mesas de diálogo, cómo creamos espacios de encuentro, para darle una viabilidad de gobernabilidad al país, no romper el sistema, no golpear más la institución de la presidencia de la república, y sobre todo, a un año de la convocatoria de las elecciones, poder hacer algunos acuerdos que demuestren la madurez política que tenemos como peruanos. Una situación bastante movida, que se ha dado también en estos meses previo a las elecciones, en realidad, un año y un poco más de las elecciones que podrían darse en el 2026, hay un sector que pide elecciones anticipadas, y vamos a hablar sobre lo movido que ha estado esto, después de que se conoció el caso de, que ha sido denominado por alguna prensa peruana, Rolex Gate. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Vamos a ver, y lo comentamos enseguida, cuando fue este allanamiento de la residencia de la presidenta Boluarte en el Palacio de Gobierno, entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado. Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada, que no guarda proporción con la finalidad de esta diligencia. No se puede movilizar tanto personal fiscal y policial para búsqueda de unos relojes. Congresista Muñante, un poco conocer cuál es su criterio con respecto a este proceder que tuvieron las autoridades en este fin de semana. La presidenta Boluarte lo ha dicho, ha calificado esta acción como una medida arbitraria, desproporcionada y abusiva. ¿Esto es así? ¿En qué se basan o en qué se basa el Ejecutivo para decir, quizás un poco en concordancia con su primera intervención, que hablaba de algo de venganza o persecución? Sí, mira, nosotros no podemos ocultar un trasfondo político detrás de todas estas investigaciones. Por supuesto, existe y ha existido y existirá seguramente todo un afán de ciertos sectores políticos de poder inestabilizar al país y provocar un adelanto de elecciones. Lo han venido persiguiendo siempre. Ahora lo hacen bajo la excusa de esta investigación fiscal. Ahora bien, si bien es cierto, hay especialistas que han sostenido que un allanamiento es parte de una investigación penal, habida cuenta que el Ministerio Público en estos momentos ya tiene el criterio de investigar al presidente en funciones, más no acusarlo, solamente investigarlo para después guardar ese proceso para cuando culmine su mandato, porque está impedido por la Constitución de poder acusarlo. Entonces, hay quienes sostienen que esto es legal, sin embargo, sin embargo, definitivamente ha sido desproporcional, porque, a ver, tirar la puerta de un presidente en funciones es pues, digamos, es la situación más gravosa y más penosa que se puede dar del Perú a nivel internacional. Nunca ha ocurrido que un presidente en funciones sea allanado por la fiscalía. Ahora, hemos visto también esa imagen, esa penosa imagen, donde se ve pues a la policía entrando prácticamente a combazos, destruyendo el cerrojo de la puerta de la presidenta. Yo creo que faltó allí un criterio objetivo, razonable, para poder ingresar a la casa de la presidenta. Pero ya sabemos que esto fue a propósito con la finalidad de generar esta situación que hoy en día nos tiene justamente aquí sentados hablando ante un medio internacional sobre lo sucedido con la presidenta. Definitivamente ha sido desproporcional y creo que la fiscalía pudo haber actuado con un mejor criterio. Pero también sabemos que eso era parte de este show mediático que se quería implantar para tener, digamos, mayor legitimidad frente a una investigación que todavía, repito, va a seguir sus causas y que seguramente terminará concretándose cuando ya la presidenta no esté en funciones. Congresista Palacios, dice el congresista, debió haber habido un criterio un poco más objetivo, racional. Fue desproporcionado. Ciertamente, llamó la atención en el mundo entero que entren en este operativo, parecía que iban a capturar a un mega delincuente. Se hablaba que era la residencia de la presidenta de los peruanos. ¿Cómo desvirtuar un poco estas declaraciones que no solo las dice el congresista en este momento, sino que también ha sido por algunos analistas puesto como algo, un criterio objetivo que se debió llevar a cabo en este operativo? Primero quiero decirle a mi colega que somos políticos, entonces no seríamos congresistas de la República y no representaríamos a un partido político con ideología y con un programa definido. Quiero recordarle que ella asume la presidencia a través de un golpe parlamentario militar. Usted que ahora defiende quería que se destituya al expresidente Pedro Castillo en la cual integraba la plancha a la señora Nina Boluarte. Eso me parece un poco extraño y a toda Latinoamérica hay que decirle que esta es la cuarta moción de vacancia que tiene Nina Boluarte. La primera ha sido por las masacres de los 49 peruanos que murieron a manos de las fuerzas armadas del Perú porque las necropsias de ley identificaron que todos estos 49 peruanos murieron por impactos de bala. Los videos ahí están y las pruebas necrológicas también. Entonces, no podemos decir que acá es un tema político, más bien a nosotros nos extraña que hoy día la derecha y la ultraderecha defienda de manera feroz a Nina Boluarte o es porque hay una convivencia. Los mayores opositores del expresidente Pedro Castillo se han vuelto los oficialistas. Defiende, seguramente habrá intereses de por medio, finalmente tendrán que ellos responderle y reiterarle. Esta es la cuarta moción de vacancia y todas por incapacidad moral permanente. Nosotros confiamos que cuando se toque el debate en el Pleno del Congreso de la República logremos tener los 55 votos que nos permita por lo menos que la señora Nina Boluarte venga al Pleno del Congreso de la República y le responda a los 130 parlamentarios sobre no solamente los casos de Rolex sino también sobre estos delitos de genocidio que se le ha denunciado y que hoy en día ella sigue llevando este proceso. Miguel, termino con usted este bloque para conocer cuál es su criterio con respecto a este operativo que se llevó a cabo el fin de semana contra Dina Boluarte. Bueno, lo que ha quedado claro es que nadie está salvo con el actuar de la fiscalía que a veces se va para un lado o se va para el otro y que sí está cometiendo algunos excesos, sí está bastante politizada. Creo que hay que buscar un equilibrio al respecto y bueno, creo que no se deben golpear las instituciones. Una vez más, creo que una medida como la que se ha tomado golpea la institución de la presidencia de la República y hay que evitar eso. Estamos a portas de un foro APEC en el Perú, estamos a portas de muchos eventos internacionales en los cuales el Perú está siendo visto por el mundo y esta no es la mejor imagen que debemos de estar mostrando. Pausa comercial aquí en Ángulo hablando de el Rolex Gate en Perú que sigue trayendo cola con la renuncia masiva de seis ministros en medio de una investigación a la presidenta. Vamos a hablar sobre esta renuncia y también el panorama político que se podría venir para la presidenta Boluarte luego del corte comercial antes de hablar de la presidenta que ha enfatizado que no va a renunciar y ha dicho que es víctima de un ataque sistemático y enfrenta una de las tasas de aprobación más bajas de América Latina. Esto hay que citar el 9% de respaldo ciudadano según una última publicación de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. Hermanas y hermanos la presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia el estado de gobierno generando inestabilidad política social y económica. Américas disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Tras el autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 que derivó en su destitución y encarcelamiento Dina Boluarte quien era la vicepresidenta se convirtió en la primera mujer en asumir la primera jefe fatura de estado en la historia del país. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca. Boluarte asumió las riendas del Perú en medio de una crisis política que desató una convulsión social. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte y la realización de elecciones. he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Las protestas que derivaron en disturbios y saqueos se extendieron por varios meses. en medio de ese panorama el gobierno de Boluarte tuvo problemas diplomáticos con varios países de la región los cuales no reconocían su mandato entre ellos México país que asiló a la familia de Pedro Castillo sin embargo por esa situación política del presidente del norte de México hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la alianza pacífico porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe la fiscalía general responsabilizó a la mandataria por la represión en las protestas y la acusó de los delitos de genocidio homicidio calificado y lesiones graves y en septiembre de 2023 la gobernante compareció por tercera vez ante los fiscales el 14 de marzo de este año a través de un reportaje del medio La Encerrona la fiscalía comenzó la indagatoria sobre los relojes Rolex señala a Boluarte de enriquecerse ilícitamente y de omitir la declaración de las joyas en sus informes de bienes Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo el artículo en particular es de antaño lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir he entrado al palacio de gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano y no solo porque lo he prometido sino porque en mi ADN está no ser corrupto Seguimos aquí en Ángulo el debate en Perú con Margot Palacios Guamán congresista y portavoz del partido Perú Libre una organización política que está pidiendo la moción de vacancia a la presidenta Dina Boluarte también me acompañan Alejandro Muñante Barrios el expresidente de la comisión revisora del código de ejecución penal del congreso de la república del Perú y Miguel del Castillo analista político y periodista este es el segmento de la tangente en Ángulo cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos van a estar cronometrados para hablar un poco Miguel del Castillo empiezo con usted esta renuncia masiva qué mensaje da cuando seis ministros dicen al gobierno de Boluarte o al ejecutivo nos vemos me voy me aparto por qué en 40 segundos cuál es su reflexión al respecto adelante simplemente yo lo veo como una recomposición ante el proceso que va a tener el consejo de ministros de pedir el voto de confianza en el parlamento no eso ya estaba previsto se ha realizado antes de la presentación del congreso y al parecer ya cuentan con los votos de la mayoría parlamentaria para así poder continuar con su gestión cuánto lo podrán hacer ya sabemos gracias por esa precisión Alejandro Muñante congresista también para usted la misma inquietud qué decir sobre esta renuncia masiva de seis ministros a la presidenta Boluarte en 40 segundos bueno solo decir que el presidente Castillo fue el que dio el golpe de estado y el tribunal constitucional acaba de zanjar esa discusión con una última sentencia que ha dicho que el vulneró grotescamente el orden constitucional ese mismo presidente que fue muchas veces blindado por la bancada de la congresista Margot Palacios y que hoy pues se quiere vestir como moral cuando no fueron congruentes durante todo este tiempo señalar que vamos a esperar nosotros las investigaciones y vamos también a hacer el control político sobre los nuevos ministros que han juramentado hace unos días gracias congresista cierro con usted este bloque congresista Palacios cuál es su criterio en 40 segundos adelante una presidenta que ordena asesinar al pueblo que se movilizaba y 49 de ellos sus lecropsis de ley dicen por impactos de bala está incapacitada moral y éticamente para conducir el país por eso ya ha tenido cuatro mociones de vacancia y con el respaldo de la derecha y la ultraderecha es que ya viene conviviendo y por supuesto ayer se cambiaron estos ministerios para que hoy asuman algunos militantes de partidos como Avanza País como Partido Morado Somos Perú quienes obviamente mañana estoy segura le van a dar el voto de confianza es falso sobre el tema que están defendiendo la democracia la estabilidad del país tiempo de ir a la pausa comercial gracias a los tres panelistas por dar su criterio con respecto a la renuncia que han tenido el gabinete esta situación que se ha dado de estos seis ministros a la presidencia de Dina Boluarte a propósito ya lo adelantaba el congresista Alejandro Muñante en medio de toda esta tensión que se vive en el Perú por el Rolex Gate el Tribunal Constitucional que ha dicho ha declarado improcedente esta demanda de habeas corpus interpuesta por el expresidente peruano Pedro Castillo quien había solicitado la abolición de requerimiento de detención judicial y prisión preventiva de 18 meses recordemos que el exmandatario está en prisión esto desde el 7 de diciembre del 2022 luego de intentar disolver el Congreso de la República Castillo afirmó que es un preso político nunca me levanté en armas no tuve ni siquiera un portador de huellas en mi mano seguimos aquí en ángulo hablando del caso de Dina Boluarte en el 2016 cosas que se han dado también con otros gobiernos cuán difícil es esto de gobernar Perú el presidente peruano que no ha logrado cumplir su periodo de mandato vamos a citar algunos en tan solo 6 años Perú ha visto gobernar a 6 presidentes el último en completar el tiempo de mandato previsto de 5 años fue Ollando Mala del 2011 al 2016 de los últimos 6 presidentes solo 2 han llegado a su cargo por elecciones los otros 4 han sido por sucesión constitucional muchos expertos ven la causa de esta inestabilidad política en la posibilidad del congreso de destituir al presidente por permanente incapacidad moral o física eso se ha escuchado declarada por el congreso nacional tal y como está escrito en la constitución sin embargo de los últimos 6 presidentes solo Martín Vizcarra y Pedro Castillo han sido sacados de su cargo a través de una moción de vacancia en el congreso y los ronderos no somos terroristas no somos terroristas tiempo ya de las conclusiones aquí en ángulo ¿cuál podría ser el panorama? preguntar empiezo con la congresista Palacios ¿podría ser el caso para Dina Boluarte quien está cumpliendo el periodo del expresidente Pedro Castillo ¿qué podría pasar con su futuro político tal cual se están presentando las cosas? adelante sí creo que tenemos que hacer historia durante los últimos parlamentos hay una agrupación política que ha tenido mayoría no hay que olvidar que parte de esta inestabilidad política es por el partido de fuerza popular los humoristas aquí en el Perú muchos de estos de esta inestabilidad ha sido generada por ellos porque nunca en este caso la señora Keiko Fujimori que representa este partido se ha presentado ha postulado a la presidencia y obviamente no ha ganado porque su padre representa la época más oscura del país él ha sido en este caso procesado por varios delitos y que lamentablemente en estos últimos el último mes de diciembre del año pasado ha sido liberado pese a que tenía una sentencia de 25 años yo creo que hay una responsabilidad en este caso de este partido porque no logran obtener la presidencia de la república pero si muchas veces han tenido un parlamento con integrantes es decir el número de congresistas es importante y que ellos han tenido prácticamente la decisión de qué hacer o no hacer en el Perú Miguel del Castillo con respecto a lo que ha dicho la congresista Palacios en qué concuerda en qué discrepa y también preguntar este panorama político que usted bien lo señalaba en el primer bloque cuando hablábamos de cierta inestabilidad que había en América Latina pero particularmente en el Perú ya creo que ahorita sí se colgaron una medalla por batir récords en este tipo de situaciones en lo político siempre hay un problema como estos y es cierto según lo dice o está escrito en la constitución hay mucha propuesta para destituir al presidente por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso Nacional adelante sí lamentablemente es un récord el cual no no creo que nos haga sentir orgullosos por eso creo que es el momento de hacer política hacer política es ponerse de acuerdo hacer política es abrir a las diferentes fuerzas políticas no solo las parlamentarias hay otras fuerzas políticas hay sociedad civil también que participen que estén en una mesa que planteen o una salida del gobierno o una salida política para la situación dado que ya estamos como había dicho hace unos momentos a un año de un llamado a elecciones puede haber un pacto por la gobernabilidad se ha hecho antes la salida del Fujimori se debió a una a un trabajo político a una mesa política de las fuerzas políticas incluida del Fujimori lo ha hecho otros países lo han hecho en España con el pacto de la Moncloa ¿por qué no lo podemos hacer en el Perú si no somos lo suficientemente maduros para sostener nuestra institucionalidad y nuestra democracia? realmente vamos a estar en este círculo vicioso tirándonos piedras acusándonos podemos acá decir cualquier cosa podemos decir criticar a los líderes de Perú Libre podemos criticar a los líderes de la derecha peruana pero al final vamos a llegar a un punto muerto y no es llegar a un punto muerto es más bien darle viabilidad darle gobernabilidad al país para que así generemos confianza generemos inversiones generemos trabajo luchemos contra el desempleo contra la desnutrición contra los males que hay en el Perú es cierto necesitamos gente que diga la verdad la señora Boluarte la presidenta se ha metido en un lío se ha metido en un remolino de mentiras con respecto a esta situación pero estamos sacrificando la estabilidad del país por la falta de capacidad o faltas éticas de la señora Boluarte ahí hay que ponderar bien las cosas y buscar una salida más madura que siempre creo que es el diálogo político congresista Muñante remolino de mentiras se ha metido la presidenta Boluarte dice Miguel del Castillo en que concuerda usted como mantiene la discrepancia en el caso de hacerlo y también como se puede hacer para lograr estabilidad política en el Perú muchas gracias si mira hay un remolino de mentiras por supuesto una situación bastante anormal que amerita respuestas claras y contundentes y que no ha tenido lamentablemente la presidenta en estos últimos días razón por la cual se han aprovechado también sus opositores políticos no solamente para plantear mociones de vacancia y presentarse como la reserva moral del país sino también para poder generar toda una situación de mayor inestabilidad a nivel político ¿no? entonces hay quienes sostienen que como usted bien lo ha dicho somos un país que en los últimos cinco o seis años siete años hemos tenido seis presidentes tres congresos hay quienes dicen que la solución es tener un séptimo presidente y un cuarto congreso lo más pronto posible ¿no es cierto? y por esa razón es que considero que estos sectores que siempre han estado detrás de la desestabilización estos sectores que se han acostumbrado a patear el tablero de la democracia son los que han trabajado para poder socavar el valor de las instituciones en nuestro país y contra esos tenemos que luchar hay que aprender de nuestros errores y hay que buscar cierta estabilidad no podemos pues presentar la guillotina por cualquier cosa ¿no? hay que primero ser prudentes esperar las investigaciones con respecto a la señora Boluarte en principio nosotros no votamos por ella quienes la trajeron al poder fue la señora Margot Palacios con su partido Perú Libre ahora nosotros estamos tratando de darle gobernabilidad al país pero eso no significa un cheque en blanco en favor de quienes pretenden la destrucción total de nuestro territorio gracias congresista por esta impresión cierro con usted el bloque vamos a un corte comercial enseguida retornamos con más de ángulo en ángulo hemos abierto el debate sobre el caso del Rolex Gate en Perú que sigue trayendo cola con la renuncia masiva de seis ministros en medio de la investigación a la presidenta Dina Boluarte voy a agradecer el criterio compartido aquí de Margot de Palacios Guamán ella es congresista también es portavoz del partido Perú Libre una organización política que pide justamente la moción de vacancia a la presidenta Dina Boluarte gracias por haber estado con nosotros congresista Palacios hasta una nueva oportunidad sí muchas gracias y esperemos que este próximo pleno todos los congresistas que les también querían que se vaya Pedro Castillo y el cual integra hoy día Dino Boluarte y el que graba la primera vez en presidencia puedan votar a favor de la moción de vacancia quienes ellos exigían siempre que el presidente Pedro Castillo renunciara gracias muy buenas tardes gracias congresista voy a agradecer también el criterio del congresista Alejandro Muñante Barrios él es presidente de la comisión revisora del código de ejecución penal del congreso de la república de Perú gracias también por su criterio su análisis congresista Muñante muchas gracias a ustedes y gracias por permitir compartir estas ideas quiero solamente señalar que vamos a anteponer los intereses y el beneficio del país por encima del oportunismo político de quienes en otro momento blindaron con su voto al señor Castillo y hoy quieren presentarse como la reserva moral de este país gracias gracias también agradecer el criterio de Miguel del Castillo analista político y periodista Miguel hasta una nueva oportunidad muchas gracias y hasta una nueva oportunidad gracias a los tres por participar ustedes sigan con la señal de NTN24 enseguida más análisis e información internacional de NTN24 de NTN24